Estamos aquí señores directamente desde Hasbro Hotel Casino Donde se van a celebrar los premios HIIT Ya hoy es sábado 11 Vienen los primeros que serán una conferencia Donde vamos a estar cubriendo todo lo que va a acontecer en esta conferencia Donde habrán varios artistas todavía No he mencionado los artistas que estarán presentes Pero ustedes van a ver luego de este reportaje Cuáles serán los artistas que estarán en esta conferencia Además van a ver muchos artistas Y otros comunicadores que estarán trabajando aquí Que son dominicanos así como Carolin Aquino Y otros comunicadores que van a trabajar para los premios HIIT Y mañana sigue de nuevo con una conferencia Donde va a estar Santiago Matías Y algunas figuras de YouTube y de Instagram Muy famosas de Colombia Así que la persona no se puede mover de ahí De los premios HIIT de HTV Y recordarles que estamos gracias a Ávalo, Discotet Y también a San Rafael que nos ayudaron Con estos platos sinios También tenemos que agradecer a Brooklyn Barbed Shot Y por último tenemos que agradecer a Star Liquor Store Y recuerden a las personas que Seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y también nuestro canal de YouTube Donde ustedes van a ver todo lo que está aconteciendo En estos premios HIIT 2019 Así que vamos a ver todo lo que va a pasar en esta conferencia De ahora en adelante Suscríbete al canal Dale Señor, aquí estoy con el menor menor ¿Es por el nombre? ¿Es por el tamaño? ¿Por la edad? Por el tamaño Y por la edad también ¿De qué país eres? Soy de Honduras Orgullosamente catracho Catracho ¿Es famosa mucho la música urbana allá? Claro hermanito Claro Es que la música Tú sabes que la música es mundial Los artistas de República Dominicana Están muy metidos allá ¿Me entiendes? Y se me dio la oportunidad de estar aquí Mi música Le abrieron la puerta a mi música Me escuchan Y me siento muy contento hermanito Bendecido, bendecido ¿De dónde vienen tus influencias musicales? Mi influencia musical De Jamaica Reggae, danza Pero yo soy un artista versátil Canto reggaetón Canto trap Puedo hacer bachata Puedo hacer de todo un poco De todo un poco Entonces ¿Ha grabado con dominicanos de aquí? Sí He tenido la oportunidad De hacer una colaboración con Amenazi Olvidarte se llama el tema Que ha sido muy bien recibido De parte de mi gente dominicana Que los quiero mucho en verdad Que me han demostrado apoyo Y mucho aprecio En las redes sociales Me han escrito Me dicen Mira te escuchamos aquí Un saludo desde la República Dominicana Y también me tocó La oportunidad de grabar con el Alfa ¿Con el Alfa grabar? Sí Fantasía Fantasía se llama el tema Búscalo Búsquenlo en mis redes sociales En Youtube Fantasía Sale Alfa Menor Menor Y Larry Over Pues va a ser un super tema Porque estará incluido Larry Over también Aparte de Larry Over ¿Qué otros artistas boricuos Están pensando grabar O ya tienes tema? Nada Tengo tema con Farruko Muévete Muévete se llama el tema ¿Saliste de nuevo álbum de Farruko? Por la influencia musical Que tú Ganga Lee No, no tuve la oportunidad De salir en Ganga Lee Pero él salió en mi álbum En Trinity La Marca Que es el álbum que nosotros estamos promoviendo ahora mismo Trinity La Marca Tiene 16 temas Lo pueden encontrar en Spotify En todas las plataformas digitales favoritas Y bueno ¿Para qué? Me siento muy agradecido con Dios Muy agradecido con la vida Por estas oportunidades que me dan Manito Sin palabras Bueno Antes de que tú digas tus redes sociales Para personas Cuál es tu próximo tema Cuál es que vas a promocionar ahora Tu video Para que te busquen en YouTube Sí, bueno Tengo un tema Y un video por hacer Creo que es tú y yo Ama Como te digo El menor a ti te ama Te extraño aquí en la cama El menor, menor El menor, le mete, menor El menor le mete, le mete Me pueden seguir en las redes sociales En mi Instagram Estoy como official menor menor con doble F En Facebook Menor, menor En YouTube Menor, menor TV Así que tienes que suscribirte Activa la campanita Mira, nosotros estamos haciendo música para ustedes Aparte que nos gusta Nos entretiene Pero ustedes se merecen lo mejor de mí Se callaron Alex Mendoza ¿Cómo estás aquí en República Dominicana? Un placer Bien Súper contento Contento de poder estar aquí con ustedes En este país tan caluroso Tan rico Que se siente el calor Bien, bien, bien contento De poder estar en los premios Hit Y nada Me voy a llevar una experiencia Bien cabrona ¿Es tu primera vez que vienes a República Dominicana? A pasar que acá lo habrá con dominicanos Es la tercera La tercera vez Me siento bien contento La primera vez vine a cantar con Dylan y Lenny Cuando eran un dueto La segunda vine por los premios Hit Y ahora la tercera ¿Tienes temas con dominicanos? Veo que tienes un tema con el nene Sí, mira, con el nene tengo un tema que se llama Imaginándote Está en mi canal de YouTube Que sale Mendoza Music Para que la gente vaya y lo busque por ahí Tengo una muy buena amistad con el nene Hice una buena amistad Aprendí mucho de él Me gusta el flow de él Así que logramos hacer un buen tema Que el tema ha funcionado Y ahora promocionando el tema con Fanny Lu ¿Tienes un tema ahora con Fanny Lu? Claro, es mi más reciente sencillo El último que lancé Antes de lo nuevo que viene Se llama Vuelvo por ti Es Guatemala y Colombia Al tema le ha ido bastante bien El videoclip oficial es una caricatura Que en verdad me atreví a hacer algo diferente Que muestra una historia de amor Que yo sé que a mucha gente le va a gustar Hay personas que entienden que el género urbano Solamente está en Puerto Rico Y ahora en Colombia Se ha aprendido un poco ya Y hay más exponentes de diferentes países de América Claro, mira, yo creo que Que Puerto Rico es quizá la casa Panamá, Colombia Hoy día RD también Yo soy de Guatemala Representando Centroamérica La región donde quizá pues No se conoce mucho De artistas urbanos en la región Pero mira, yo tengo ya casi 7 años trabajando Diferentes colaboraciones Featureings con Dylan y Lenny Con Justin Quiles Con Fanny Lu Con El Nene El tema de Larry Ove ya tiene 6 millones de visitas Se llama con Larry también Que se llama Estapa Mi Que pues ha ido dando como una cierta apertura En mi carrera Y en la región Centroamérica Por ahí también estuvo aquí el menor menor Que es de Honduras Que lo tiene Claro Claro Que mira, está firmado con Carbon Con Farro Y le han dado pues la oportunidad No solo pues de Exponerse en Honduras Sino también en el mundo entero Y yo creo que Haciendo cosas que valgan la pena Que llame la atención Y perseverando Y perseverando Se llega ¿No crees que se va en Casillas Solamente en los Boricos? Mira, los Boricos siempre han sido pues Los que han puesto el género a otro nivel Los que lo comercializaron Pero hoy día Nos han dado la oportunidad también A diferentes artistas Que hemos creído en el género Y que estamos haciendo cosas diferentes A mí me gusta cantar Y yo pues no solo trato de rapear Sino cantar Y que se escuche bonito En el reggaetón Bueno Los próximos proyectos que tienen tuyo Ale Que viene Que tiene nuevo para tu público Bien contento Estoy Terminando mi tercer disco en Miami Por ahí viene el primer sencillo Que se va a llamar Adicto de Ti Creo que me siento Totalmente diferente A lo que había hecho antes La experiencia que hoy día tengo No solo pues a nivel vocal A nivel intérprete A nivel composición Producción Creo que va a estar plamado En este disco Que viene ahora en junio Así que me siento bien contento Bueno Invita a la persona que te siga En tus redes sociales Arroba Ale Mendoza Music Arroba Ale Mendoza Music Por todos lados YouTube, Instagram Arroba Ale Mendoza Guión bajo GT Twitter Y Ale Mendoza Por donde tú quieras Por ahí le das follow Y ahí estamos en contacto directo Gracias Ale De verdad que sí Muchos éxitos para ti Un placer Dale pues Manny Cruz ¿Cómo te sientes hermano? Bien, bien Gracias a ti ¿Y tú? Todo bien Que bueno Viéndote aquí en estos premios internacionales ¿Cómo te sientes? No, imagínate Muy contento Muy contento Desde la segunda Bueno, la tercera vez que estoy aquí Bueno, la primera vez que estoy nominado Como Mejor Artista Norte Y de verdad que muy, muy ansioso Desde que llegue el lunes Y bueno, nada Celebrar con todos estos artistas Nacionales e internacionales también Te vino Soberanos Y estoy viendo cada día más Logro tuyo Cada día más Después que estás como solista ¿Sientes que Dite un buen paso? Imagínate ¿Qué te puedo ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Sí, uno Ahora El grupo ahora fue algo increíble O sea, fue una tremenda escuela Yo no cambiaría ninguno Ningún pasado mío Tú sabes De todas las agrupaciones que estuve Pero imagínate O sea, ha sido una locura Estos dos años para acá Que tengo como solista O sea, lo que ha pasado Ha sido increíble No solamente en el ámbito Como cantante Sino también como compositor O sea, de verdad Que Dios me ha bendecido grandemente Y me siento muy contento Con lo que está pasando ahora mismo Con el merengue O sea, con mi proyecto Que ha ido en ascenso Muy rápido Y que sea con el merengue Pues doblemente Para mí es doblemente Felicidad De verdad que sí Bueno, dice que trabaja mucho Las composiciones Entonces ¿Qué artistas vienen próximamente Para tú a hacer composiciones? Bueno, estuve trabajando Otro nuevamente con Royce Con Prince Royce En lo que será Bueno, su nueva producción Con mi hermano Daniel Santa Cruz También tuve la oportunidad De trabajar con Mafio Y con Aikon Hace unos meses atrás Y nada O sea, siguiendo trabajando también Para el Torito Tengo algo también por ahí Y nada Muy, muy contento Porque Como te dije No solamente en el ámbito Como cantante Sino también Como compositor Me está yendo muy bien Y voy a seguir escribiendo Para mí Y para otros artistas ¿Veremos un día humano Y haciendo una fusión Una combinación urbana Con un artista urbana? Sí, claro que sí Claro que sí A mí me encanta A mí me encanta Mientras la letra sea limpia A mí de verdad que me encanta Porque ese es el único problema Que yo tengo A mí me encanta Todos los géneros musicales Pero ya cuando Es muy explícito Muy, tú sabes No, en realidad No es muy de mi agrado Pero sí me encanta O sea, me encantaría Vamos a poner con Shadow Blow Con Mark B También me encantaría Hacer algo O sea, que nada Los dos son muy amigos míos O sea, que vamos a ver Cuando hacemos esa colaboración Bueno, lo nuevo Que viene tuyo, hermano Y qué Bueno, bailando contigo El nuevo sencillo Que estoy promocionando Ahora mismo Merengue también Vengo también con un tema Con mi hermano Daniel Santa Cruz Que estoy muy emocionado Con eso Porque hace mucho Que tenemos este proyecto En mente Y nada O sea, que de verdad Que viene más Merengue ahora ¿Estarás en el concierto? ¿Estarás en el concierto? Puede ser Manny, gracias De verdad que sí Muchos besitos para ti De verdad Te está yendo bien Y estás representando A la República A nivel mundial Con todas las composiciones que hace Muchas gracias Un abrazo a toda mi gente De Telenor Se les quiere mucho Yo, Mr. Paul ¿Cómo? Pues Mr. Paul ¿Qué viene ese nombre? Mr. Paul Eso quiere decir Señor Paulino Señor Paulino Yo soy Paulino ¿De dónde usted reside? De Mr. Paul Recibo ahora mismo Aquí en Santo Domingo Estoy por ahí Por San Pedro Macorí Y todo el mundo Andamos llevándole música buena Al mundo entero Háblame un poco De su música Mr. Paul Mira Yo soy urbano Y tengo unas cuantas canciones Que son muy buenas Por ahí Hay unos videos Por ahí está Si vuelve Eso es Si te rompe el corazón Así tú le dices Porque si tú vuelve Ay si tú vuelve La vamos a pasar Muy bien Eso son canciones ¿Usted canta Mr. Paul? Claro, claro Y soy canto natural Te puedo cantar ¿Rapea? Usted es un urbano completo Completo Yo le hago todo hermano ¿Cuáles son los nuevos temas Que Mr. Paul viene a traer ahora? Por ahí viene Una canción Que es ¿Por qué me dejaste? Viene Otra canción ¿Por qué te hace la difícil? Cuéntale Vienen muchas canciones buenas Por ahí Un repertorio Que traigo Mr. Paul Te voy a ver si usted está Amargado De amor Uno siempre tiene su cosita En el corazón Sus temas son como Muy involucrados a eso ¿Son vivencias ¿Le han pasado? ¿Son temas vividos? Yo quiero ver A qué hombre no le ha pasado algo ¿Eh? A todos no ha pasado algo A todos no ha pasado algo Sí, lo que pasa A algunos le contemos Pero yo soy sincero Yo le digo claro ¿Y el tema que está promocionando Ahora mismo? Ahora mismo estoy promocionando Un tema muy bueno Que si vuelve Viene un video por ahí A mi modo También estoy promocionando Cuéntale También Tú te lo pierdes Son Muchas canciones buenas Tú te lo pierdes Usted se cotizó ahí Dice ahí Tú te lo pierdes Usted es con el flow Y con el estilo Siempre elegante Mr. Paul Tú sabes como es Uno tiene que tratar De mantenerse Y uno como artista Uno tiene que cuidarse También Tú sabes como es esto Mr. Paul ¿Viene a ser una acumulación Perdón Una colaboración Con algún exponente urbano? Ahora mismo Tengo como tres canciones Que vienen Vienen unos free tours Por ahí Pero tú sabes Que no podemos hablar todavía Pero si tengo Un free tour ahí Con Alex Seisation Que es mi hermano Y socio Que estamos también Tratando de De firmar Un cuarto artista Tanto aquí Como los Estados Unidos En cualquier lugar Sea artista bueno Sea talento bueno Vamos a ver Como podemos Captar Algunos talentos buenos Para firmarlo Y que haga música buena También ¿Qué te opina Mr. Paul De los urbanos De ahora De los exponentes De ahora De el alfa El mayor ¿Cuál es su opinión Sobre esos urbanos Que están ahora mismo En la palestra pública? Esos muchachos Son buenos todos Son muchachos Fajadores Y esas personas Así yo las admiro Porque ellos se fajan Los muchachos se fajan Y hay que darle Hay que darle Su punto Gracias Mr. Paul Vamos Para que nos sigan Sus redes sociales Vamos a dar sus redes Estamos en Instagram Mr. Paul Paulino Y en todas las redes Lo pueden buscar Sí mismo Que por ahí también Encuentran los discos Lo pueden bajar Y que le den para allá Que no se van a arrepentir Gracias Mr. Paul Gracias ¿Cómo estás Cauti? Todo bien Todo bien Agradecido con estar aquí Saludos a todo el mundo Un artista nuevo Ya proyectándote a nivel internacional ¿Cómo te sientes aquí En los premios Giro? Súper contento de estar aquí Yo digo que es una oportunidad Súper grande Con mi corta carrera Lo que llevo un año Sacando música A las plataformas Y siempre agradecido Con todo lo que se da Con todas las oportunidades Porque digo que son bendiciones ¿Cómo tú ves el movimiento Ahora a nivel internacional? Ya que muchos artistas boricuas Ya se han travesido De manera global ¿Cuál es tu norte a seguir? Mi norte es obviamente Llevar la música A todas las partes del mundo Que la pueda llevar Estamos pasando por un momento bonito En la música urbana Se han roto barrera Hay colaboraciones Con artistas de Estados Unidos Que antes no pasaba eso Y yo digo que llevar mi música A otro nivel Gracias a Dios Mi primer éxito fue Tatoguchi Que fue el tema que se fue mundial Y luego de eso Ahora estoy buscando Llevar música Igual que Tatoguchi ¿Me entiendes? Como que se vea En ese nivel mundial Pero obviamente Seguir con una consistencia Que es lo que busca cada artista Tú como artista Nuevo en este momento ¿Tú lo ves difícil Para esas personas Que quieren entrar en el género A pesar que hay muchos exponentes? Yo digo que la música Es impredecible Y simplemente hay que trabajar duro Y si el público te acepta El público te aceptó ¿Me entiendes? Y no hay forma De que tú no funcione Con la música Si hay muchos exponentes Si la música está súper rápida En las redes sociales Pero yo digo que Simplemente trabajar duro Y traer una propuesta nueva A la mesa Que no sea más de lo mismo ¿Qué artista te gustaría colaborar ¿Qué artista te gustaría colaborar? Cauti ahora Obviamente siempre menciono A Yankee de Puerto Rico Porque es el número uno De todos los tiempos Darie Yankee Don Omar Teo Calderón Son artistas que Influenciaron mucho en mí Que colaboraciones con ellos Serían más que colaboraciones Serían un sueño cumplido Obviamente Tebas Bonny Porque hace cosas diferentes Y acá de RD Siempre menciono Al Alfa Y siempre menciono A Mozar la Parra Que fue el primer artista De la República Dominicana Que yo escuché ¿Esos son los temas tuyos Que viene Cautin ahora? Por ahí está Lola Que es el nudo sencillo Y por ahí viene un tema Con Joey Randy Que se llama Payasita Y muchas colaboraciones Tengo un tema con Ñejo Tengo un tema con Farruko Tengo un tema con Justin Killer Eso que este año Es completo de colaboraciones Y juntes Que yo sé que la gente Quiere escuchar Bueno Quiero que te despidas Y que invites a la persona Que te sigan en tus redes sociales Y te busquen en YouTube Claro, claro El Dr. Cautiverio En todas las redes sociales Aroba Cauti C-A-U-T-Y al final Ahí me consiguen Todas las redes sociales Y Cauti TV en YouTube Aquí estamos con Los Blanquitos ¡Bien, lo que, lo que, lo que! Jojones ¿Cómo se sienten En un premio internacional Como los premios hit? ¿Están nominados? ¿O vengan a presentar una categoría? Venimos a presentar una categoría Aunque no te hemos nominado Es una invitación Que nosotros apreciamos mucho Porque serían nuestros primeros premios internacionales Entonces, nada Estamos aquí Y estamos muy orgullosos Y muy contentos Muchachos Lo vi en Los Soberanos Cuando ganaron su premio Y de verdad Vi como se fueron con el público Le agradecieron a su público Pero muchas personas Hubo muchas personas Muchas críticas ¿Qué ustedes dicen de eso? Mira Parte de la música Es que tú tienes que aceptar Todo lo que venga Tú sabes Bueno o malo Y tú tienes que ver La manera de que tú lo manejas Entonces nosotros Nosotros aceptamos de que No siempre le vamos a gustar a todo el público El público que no va a aceptar nuestra música Entonces nosotros nos concentramos en el público que sí E intentamos de hacer mejores cosas Para poder penetrar a otro público Bueno y realmente O sea Como él dijo Realmente la música Tiene su gusto Como quien dice por ahí Nosotros Independientemente de eso Somos fanáticos Del género urbano dominicano Si tú quieres leer el tichel aquí atrás Pop y guá O sea que ya es una combinación De los pop y los guá 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 A mí me gusta Eso es para que la gente La gente Arma ahora un sistema Que es Como los pop y contra los guá 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 Negativo Nosotros somos pop y Pero somos guá 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 Cien por ciento Él es de la vuelta señores Sí y al final Es lo que Beto dice Ustedes son pop y Nosotros somos lo que sea Es que Oye A mí no me gusta esa división Que si tú eres pop y tú eres guá 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 Aquí todo el mundo Todo el mundo señores Y el premio realmente Él sí Él sí Es más pop y que otra cosa Pero yo soy guá 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 Yo soy guá 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 Es un comentario que él hizo Es lo que él piensa Lo aceptamos Y nada Aquí estamos aquí Felicidades también por tu carrera Y todas tus bendiciones Bueno esos son los temas Que vienen para ustedes muchachos Y si vienen una colaboración Directamente con otro urbano Sabemos que hicieron con Marby Pero viene con otro urbano Viene realmente un álbum completo El 31 de mayo 16 canciones 3 que ya han salido 13 nuevas Tiene de todo Ahí tú vas a tener trap Vas a tener reggaetón Vas a tener romántico Hay 4 featuring Les Bueno solamente te voy a decir uno Leslie Grace Ustedes vienen en Grandes Ligas muchachones Muchachones felicidades Y me alegra verlo aquí Lo vi en Los Soberanos Y verlo con un premio internacional De verdad eso es un logro Para todos ustedes Ahora Quiero que canten un poquito La canción que es de ustedes Que está promocionando ahora Ella me votó pa' la calle Se llevó los cuartos Y me dejó sin nada Ahora estoy saliendo con alguien Se arrepiente me dice Que quiere regresar Ya yo aquí están los blanquitos Los que eran pop y Digo Pop y guá 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 Pop y guá Mark B Telenor ¿Qué es lo que? Estamos activos ¿Cómo te sientes Mark B Aquí en los premios hit? ¿Nominado? Sí, nominado Gracias a Dios Estamos ahí como revelación del año Y también vamos a presentar Una categoría Feliz de que me hayan tomado en cuenta Un dominicano Representando en estas aguas De Latinoamérica Premio hit Algo de verdad muy importante Que es lo que nos va a ayudar A nosotros A dar el próximo paso Bueno, aquí que están En los premios hit Ya como un premio internacional Te ves con más premios internacionales Wow Si nos seguimos codeando Con todas estas personas Yo creo que sí Yo creo que esto es parte del negocio Que mucha gente dice ¿Por qué los dominicanos Nunca están ahí? Porque nunca vamos a estos lugares Nunca damos la cara Nunca hacemos el negocio adecuado Eso es lo que estamos haciendo aquí Haciendo los negocios Siempre manteniendo una conexión Mandándole las canciones Para que no nos miren Así que no nos miren Si ellos no saben de nosotros Nunca nos van a nominar Eso es lo que estamos haciendo Dándonos la cara Dice Marvin que tú eres uno De los artistas Que en streaming En Spotify Tiene más visitas ¿A qué se debe Que tú lo consigues Que tú lo has conseguido Y otro artista Que tal vez En lo popular Están pegados Y no lo logran La música La música Realmente hay una diferencia En lo popular En lo que gusta En solo República Dominicana Y otro en lo que gusta En México Que tengo muchos oyentes En Chile En Perú En Ecuador Allí es que más me escuchan Y es por la música Que yo hago Que siempre trato de darle Un reggaetón de vez en cuando O un dembow Hasta más comercial Más bonito Tú sabes que los dembow Míos son bien bonitos Como el último hoy Un tema bien comercial Que tiene colores Que lo puede entender Cualquier gente ¿Cuándo sale la canción Tuya con secreto? Que vimos que La anunciaron Pero todavía no ha salido Sí, eso viene Está hablando con secreto ahora O sea que a él Le gusta dedicarle cariño A la canción Está de gira ahora Por eso no la hemos lanzado Porque la hubiéramos lanzado Y él no estuviera Dándole cariño Ahora él llegue el martes Y puede que la lancemos Desde que él llegue Así que no se preocupen Que eso va para la calle Ya está el video ready Ya está todo ready Así que eso nada más es Cuando él diga Vamos Hay personas que entienden Que tal vez Tú en el gusto popular No tienes una gran pegada Que dicen que Todo a veces Suba y baja ¿Qué tú crees De esa crítica? Porque realmente Yo no me mantengo En eso de que Tirar canciones Todas las semanas Ni todos los meses Y hablando sobre lo mismo Tú sabes Que a mí me gusta siempre Como canciones Que yo le pueda pegar Un concepto Que vamos a poner La última hoy Que fue la más reciente Tiene un concepto De bebedera Y puedo irme lo merezco Que se pegó con la chácata Entonces yo quiero darle calor A eso Y después lanzo otra Porque si le tiro muchas La gente no va a escuchar Ni esa que lancé Entonces a mí no me gusta Dile que darle tanto contenido Me gusta guardar mis balas Para poder durar más años En esto también Porque esa es otra Si lanzamos todo De un cuatazo Van a decir Ya me cansé de mal vivir No lo quiero seguir escuchando Ya puedes finalizar Barbeek Vimos que hubo un incidente Con una persona Que supuestamente Trabajaba contigo Que hasta se fue a demanda ¿Qué en sí Era lo que él hacía? Porque Alofoque dice Que él era lo que El caga de agua El cago de caga de agua Si tú supieras Era un buen amigo mío Empezó conmigo Antes de yo estar Firmando con Alofoque Él fue uno de los Primero que me dio la mano Porque él era promotor En discoteca Y me ayudó a cantar en lugares Y yo decidí meterlo A mi equipo de trabajo Como agradecimiento Y sí me ayudaba Con lo que sea Siempre ayudaba A los músicos Con lo que sea Era como un tipo Ron Mariel No, no, no Realmente eso fue un error Que él cometió Haciendo ese tipo de cosas Si sigue Va a durar más de un año En eso esperando Porque en verdad Él sabe que no le va a salir Nadie ahí Bueno, espero que Que estén todo bien Mark B Gracias De verdad que sí Esperemos que ganes En estos premios hit Representando a la República Dominicana Así que Nada Invita a la persona Con tu nuevo tema Yeah A Telenor Activo como a Mark B La gente de todo el Cibao Se le quiere muchísimo Sigue escuchando mi música Hoy, hoy, hoy Voy a beber Porque podéis me lo merezco Amanecer Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Gracias!